En conferencia de prensa y en coordinación con el Sistema DIF Estatal y Municipal del Estado de Hidalgo, se dieron a conocer los pormenores de la gira Sin Brazos, Sin Piernas, Sin Límites, del conferencista reconocido Nick Bullisic. Nick es una personalidad de talla internacional, a pesar de sus limitaciones, es una persona resiliente que ha salido avante a todas sus adversidades físicas, que no tenemos más que los límites que nosotros mismos nos ponemos. Este es un evento con causa. Parte del dinero recaudado va a ser a beneficio de la asociación Mi Último Deseo Pachuca para poder cumplir los sueños y deseos de niños que están a punto de morir por enfermedades como el cáncer, la insuficiencia renal crónica. Este próximo miércoles 23 de septiembre en punto de las 7 de la noche, te esperamos en la Plaza de Toros Vicente Segura porque se va a llevar a cabo la conferencia Sin Brazos, Sin Piernas, Sin Límites, por el australiano Nick Bullisic. Haz vibrar tu alma, no te lo pierdas, es con causa. ¡Gracias! ¡Gracias!